Buenos días a todos los medios que nos acompañan el día de hoy. Bueno, pues principalmente agradecer a toda la ciudadanía la participación del día de ayer. Fueron alrededor de 22.600 personas las que participaron en esta consulta ciudadana, el presupuesto participativo 2020, una gran afluencia de la verdad que tuvimos en los 61 centros de votación que se abrieron. Bueno, quiero comentarles que no tuvimos ninguna incidencia en ninguno de los 61 centros en los que estuvo la gente participando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que fue el horario de apertura. Los centros se cerraron a las 6, obviamente todavía había gente en algunos votando, pero hasta que se fue la última persona que estaba adentro, se cerró la votación. Cientos de familias se acudieron a votar. El modo de votación fue por medio de su INE y las niñas y niños y adolescentes votaron con su credencial de la escuela o con su curvo. Quisiera aprovechar para agradecer al Instituto Estatal Electoral todo el apoyo que nos dio con las urnas electrónicas y también aprovechar para comentar que incluso tuvimos necesidad de tres urnas más en uno de los otros de votación porque fue una afluencia que no esperábamos. Recibimos más de 1.500 personas en el covacho número 10, entonces el IE inmediatamente nos facilitó tres urnas más. Me gustaría comentarles más o menos los resultados preliminares por distrito. En el Distrito 12 fueron 3.323 personas las que votaron y quedaron aprobados hasta el momento en resultados preliminares 17 proyectos. En el Distrito 15, 6.547 personas y fueron 11 proyectos. En el Distrito 16, 3.758 personas, 22 proyectos. 6.137 personas en el Distrito 17 con 13 proyectos. Y en el Distrito 18, 5.000, perdón, 2.835 personas, 15 proyectos. Como ya les comenté, no hubo ningún incidente en ningún centro de votación. El monto de este presupuesto participativo del 2020, el presupuesto que se va a ejercer este año, son 143.663.050 pesos con 91 centavos. Y no sé si pasamos a otra pregunta. ¿Se le sonaba mucho un puente aquí en la calle Morelos? ¿Y cómo resultó? El nombre exacto de los proyectos se va a publicar el miércoles. Aunque ya los pueden ver en la transmisión que tuvimos todo el día de ayer, ahí están proyectados. No tengo aquí a lo menos los nombres exactos de los proyectos, sino nada más de generalidad. Pero si gustas, o en un momentito más se los podemos acelerar. ¿No tiene el dato sobre cuál es el proyecto que votaron más? El proyecto más importante, más relevante. En el bachiller es 10. Bueno, es que fueron varios. Mire, 1.291 personas votaron por un solo proyecto aquí en este distrito. Pero les vamos a publicar la información precisa. A más tarde, el miércoles debe estar nombre, folio y monto de cada proyecto. Para no cometer algún error ahorita. Tenemos nada más en la información general. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda acerca de él?